Música Quiero agradecer a mi Padre Señor Con todas las fuerzas que me dio el diseño Es el mejor Padre, mi mejor amigo Están botadoso en tu corazón Tengo muy presente en todos tus consejos Como combinar siempre con tu libertad Con la fe de mar, tu infinito respeto Como agradecer y te doy gracias mamá Es tan feliz que el nombre es mi Padre Por nada del mundo te voy a fallar Por gracias a Dios, porque llevo tu sangre Esa vez brinda pieza de amar Música Por enseñarme el niño A dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino A vivir con dignidad O ser mi mejor amigo O ser mi mejor amigo Música Me regalas a mi Padre Música Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorando también Me enseñó a vivir lo bonito del campo En donde orgulloso pasó mi bien Música Estoy tan feliz que ese hombre es mi Padre Música Por nada del mundo Lo voy a fallar Música Doy gracias a Dios, porque llevo su sangre Música Música Que se hagan sufrir y tan fiel de amar Música Tan feliz que ese hombre es mi Padre Música Música Por nada del mundo te voy a fallar Música Por nada del mundo te voy a fallar Música 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 Doyle a Dios, porque llevo su sangre Música 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 Que se hagan sufrir y tan fiel de amar Música 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 Música